¡Mira, mira! ¡Mira, mamá, mira! ¡Mira, mamá, mira! ¡Mira, mamá, mira! ¡Sí! ¡Mira, mamá! ¡No lo puedes silenciar! ¡Hola! ¡No! ¡Mira, mamá! ¡Ya! 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 ¡Ay! ¿Te gustó tu fiesta? ¿Te gustó? ¡Ya! ¡Wow! Está bien bonito! ¡Para poder darles en su bolsito, ya! ¡Para poder darles en su bolsito, ya! ¡Espérenme, espérenme! ¡Espérenme, espérenme! ¡Hola, gelatina! ¡Oh, no, papiro, no, papiro! ¡Aun, amor! Siéntate, siéntate! ¡Lo ven! Compañía. Compañía. Espérense en dedico. ¡Fueño sabrado! ¡Fueño sagrado! Un, dos, tres... Chuchuá, 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 guagua, chuchuá, guagua, chuchuá, guagua. Compañía. Compañía. Espérense en dedico. ¡Bravo! ¡Sí! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Lucy Estamos saliendo con mi esposo Solitos, él y yo Porque estamos de aniversario cumpliendo Un año más de casados Y hemos salido a pasar un ratito Y de paso a A tener una cena Una cena, por decir velada Una cena juntos Le decía a mi esposo Hoy invito yo por nuestro año de Juegos de bronce Mañana me invita a Epoch San Valentín Uno solo ¿Me invitas o no me invitas? Claro Hemos llegado a este lujoso restaurante 4.90 Restaurante Grill Bueno, aquí está el señor Estamos en el señor de los cielos Aquí es el área Hemos escogido el primer piso Nos hemos ido hasta el tercero Pero me encantó más esta zona del primer piso Se ve bien elegante Y bueno, atrás mía La entrada está por ahí Bueno, por acá tenemos el queso parria Yo como siempre grabando Es todo para que conozco Y vinitos Bueno, esa parrilla se ve oscurito Parrilla mariano Debajo el carbón Estrobinado Rosteo, riquísimo Choritos Mi amor, ¿estás contento con tu cena? ¿Estás contento con tu cena? Claro ¿Sí? Muy bien Muy bien ¿Tú cómo lo tienes, Lucy? Comiendo, animando Buenazo, de verdad Está bien rico todo Este queso, de verdad Sensacional Bueno, voy a comer Porque ya saben que Tengo que aprovechar el time Mi tiempo Si no, se lo acaba todo A ver, ¿alguna recomendación de mi Lucy Para cortar la carne? Sí, no cortar más de tres trozos Más de tres trozos Tres trozos es suficiente Para ser el queso La verdura no se corta con cuchillos Solamente con el queso Ya, muy bien Aquí reposando un poquito Estamos re llenos Ahora acá está mi piña colada Ya saben que me encanta El señor Jonathan pidió Maracuilla Sour Pero no en comparación Al que le prepara Es más delicioso Este tiene mucho más Alcol O bueno, licor Bueno, la etiqueta Conservando acá la etiqueta Servilleta en las faldas Y el señor ayudándome a comer Porque yo, a mí ya no me Ingresa más en el estómago Bueno, ahora nos encontramos Por aquí En la misma Victoria Un lugar particular Sinceramente Y vamos a beber Unas ¿Cuánto doy? Vamos a beber Unas bebidas El vino El vino Una piña colada Y ahorita vamos por un Daiquiri de Duraznos Mi esposo me dijo Cerveza Con tu vasito Que te gusta Tu licor Ojo, no soy borracha No soy alcohólica Pero prefiero Las bebidas así en copas Y bueno He pedido Miraiquiri de Duraznos Celebrando el aniversario de bodas Y al día próximo Pues el día de San Valentín Luego Miraiquiri de Duraznos Se olvidó Lo echó Por aquí su chelita Su cerveza ¿Qué cerveza? Su costeña tribu Su costeña tribu Salud Ahora estamos en la agencia Que mi esposa tiene que viajar Por ahí está Santiago y Pedro Se va a ver a su papá La despedida Quiero salir Ven mi amor No, no No, no Ven, ven Quiero ir Ven Ahí está arriba Ahí está que se listo Que se pone el canguro A ver otra vez A ver a papá Otra vez Su corazoncito Bueno Continuando con el vlog Para contarles un poquito Yo creo que les había compartido De cómo poder Ya voy De cómo Mucho, mucho Quita Ya tienen mucho Sí, pero tus hermanas A mí tienen que comer Acá tenemos lo que es Ya Manteca Manteca de cerdo Creo que yo les había compartido Hace tiempo En vez de estar Tazando en aceite La manteca de cerdo Así lo compro Lo lavo Lo corto en trozos Bueno, acá hay un trozo así Sin nada En la sartén O en la ollita Lo pongo ahí A que se comience a derretir Y saco lo que es La grasita La manteca de cerdo Justamente para poder utilizarlo Como aceite Para poder freír Mis cosas Ya en otro platito Guárdalo pues Nada más igual Para Santiago Tienes que separar Todo no es para ti Y bueno Ya pues ahí Les estaba compartiendo Es más saludable Comer así Preparar el arroz Freír la carne Los aderezos Qué sé yo Mejor Mil veces mejor Que el aceite Miren yo he comprado No sé cuánto Salió en todo esto He comprado 10 soles A lo que tengo En la sarténcita Que les acabo de mostrar Y un poquito Que ya tengo aquí Avanzado en el bowl Pero no lo puedo tocar Porque está caliente Pero les aconsejo Para que puedan cocinar De manera más saludable Es mucho mejor Yo hace tiempo Lo leí en un video De información de un doctor Y excelente Y para continuar Y para continuar Compártelo en el vlog Bueno Mi esposo tuvo que viajar Tuvo que ir a dejar Algunas cosas A un familiar Va y viene nada más Pero ya lo vieron a Piero Ahí Y les pidió Hace el papá Que quería ir en bus Como ya sabe Lo que es viajar Y se da cuenta El calor está bien fuerte Aquí en Chiclayo En Lima me dicen Que está más Oye no sé Porque hay mucha gente Que me escriba Al whatsapp Cuando solicitan informes De repente Y yo les estoy atendiendo O me pide una torta Yo ya siempre pregunto De dónde nos escriben Porque la mayoría Me quiere Quiere presupuesto Y me dicen Ah yo pensé Que estaba en Lima No sé por qué Quieren que sea de Lima De repente será porque No pronuncio el D El famoso D De Chiclayano Es que ese famoso D Y a la fuerza Me lo quitaron el Dima Cuando viajé hace muchos años Mami Este es que está muy rico ¿Está rico? Sí Mira Hace muchos años Cuando viajé a Lima Y cuando yo decía Di Recién llegadita A Lima Se reían Se burlaban Di Di Y yo no me di cuenta No me daba cuenta Pero ya después Sí me di cuenta Y entonces Me acostumbré a decir ¿Verdad? ¿Cierto? ¿No? Yo creo que por eso Mucha gente se confunde Desde el CEDE Así que bueno Pues Les voy a compartir Para finalizar este vlog Espero que les haya gustado Todo lo que he podido grabarles Todo lo que he podido compartir Con ustedes El aniversario de bodas Con mi esposo Que bueno Son ocho años de casados Pero ya sí Nosotros estamos Desde el 2005 Y lo que más me gustó Es que el día De nuestro aniversario Que fue un día Antes de San Valentín Mi esposo Se acordó Y yo no me había acordado Imagínense Él se acordó Y bueno Pero Nuestro aniversario De pareja Pues es Todavía más adelante ¿No? Y nosotros pues Estamos como Un ratito Desde el 2005 Ya en 2006 Nació Justin Luego en el 2011 Que nació Santiago Y en el 2021 Pues Diego ¿No? Y bueno pues Ah, miren Les comparto de la manteca Miren Ahí lo que yo hago Pongo la grasita Del cerdo Y cada cierto tiempo Voy removiendo Y miren Todo el aceitito Que sale De su grasita natural Y aquí ya tengo Reservado Pues Una parte Y todo eso Lo dejo aquí En el bowl Y lo dejo Que se enfríe Para después Refrigerar Aquí tengo Este Que anteriormente Hizo mi esposo Y lo guardo Bueno miren Acá queda ya Partecita De la grasita Que ya no se puede Seguir Larritiendo Bueno Mi esposo lo come Yo no lo come No me gusta Porque no tiene Nada de sabor Así que bueno Ahí compartiendo Espero que les haya gustado El blog Todo lo que les he compartido Y ya sea Hasta un próximo videito Cuídense mucho Se despide Sonido Lucy Que Dios nos bendiga Buen fin de semana Y la próxima semana Que sea muy bendecida Para todos ustedes Cuídense mucho Chao